Una dama residente en el sector de Villa Liberación en esta ciudad de San Juan de la Paguana denunció que estuvo al punto de perder la vida cuando fue salvajemente golpeada por un hombre en esa barriada. Entonces hubo un grupo de gente ahí agarrándolo para que no pasara ese problema y él estaba como un diablo ahora que estaba con un bate. Entonces yo agarré, si tú le vas a dejar a mí tú vas a tener que darme a mí, entonces después yo le dije, está bien, dejemos eso. Entonces yo seguí caminando y él agarró y siguió detrás de mí, yo no me daba cuenta. Yoselin Reyes García dijo que fue golpeada con un bate por el hombre solo identificado como Melquín cuando intervino en una rima entre este y un hijo suyo menor de edad. Eso fue, él iba a pelear con un hijo mío de 13 años, creo que él tiene 19 años. Y entonces hubo un grupo de gente ahí agarrándolo para que no pasara ese problema y él estaba como un diablo ahora que estaba con un bate. Entonces yo agarré, si tú le vas a dejar a mí tú vas a tener que darme a mí, entonces después yo le dije, está bien, dejemos eso. Entonces yo seguí caminando y él agarró y siguió detrás de mí, yo no me daba cuenta. Y agarré medio combate ahí. Argumentó además que debido a los golpes recibidos se ha visto a punto de perder un ojo donde fue golpeada por el hombre quien fue apresado por la Policía Nacional. Pero le dijo a mí que le iba a dar. Él está en la policía, él está preso. Se llama Melquín. Pidió a las autoridades judiciales hacer caer todo el peso de la ley sobre el hombre agresor, ya que éste no le quitó la vida gracias a la intervención de vecinos del sector. La víctima fue entrevistada cuando acudió al hospital local doctor Alejandro Cabral en busca de asistencia médica ante la pésima situación de salud en que ha quedado luego de los golpes recibidos. Desde San Juan de la Maguana para Telenoticias, Julio César Mateo.